Hola amigos, ¿cómo están? Y aquí estamos con un vídeo un poco hecho a la manera de emergencia. Digamos, ¿por qué? Porque un amigo ha empezado hace unas horas nada más a utilizar Marmoset Toolback 3 y tenía dudas de con el Shader Subsurface Skater. Lo que le sucede es que dice que no nota ningún tipo de Scattering ni Subsurface Scattering de intraslucencia. Es lo que me comentaba. Por más que manoseaba los parámetros. Bueno, acá vamos a dar unas nociones primeras sobre Marmoset un poco. Que podría venirse una serie de videos acerca de Marmoset, ¿no? Y bueno, vamos a ver por qué puede que les pase eso. A muchos capaz que la primera vez que entran no ven nada, no notan el efecto. Tengo este bicho que he hecho, que lo estaba haciendo. Justamente viene bien porque yo había guardado la escena. Este lo estaba haciendo en Madbox. Es un demonio que quise hacer tipo, este... ¿Cómo decirlo? Un remake del Imp de Doom. Todavía lo tengo que seguir. Pero lo había traído acá un poco para jugar un poco. Y es bueno porque también no tiene UV todavía. Mandé la malla alta poligonación así como venía. Que veamos a ver si recuerdo. Bueno, yo lo puedo ver algunos datos por separado. Dos millones tiene nada más el cuerpo y así. Serán unos... No, cuatro millones de triángulos. Y bueno, está bien porque no tiene material. O sea, no influyen, digamos, las texturas. Que sí influyen mucho en la calidad del... Ya sabemos, ¿no? De... El... Sombreado y todo el texturizado. Sobre todo cuando se trata de piel realística. Este material que yo tenía acá. Esto lo tengo para hacer este... Para hacer... Presentaciones rápidas. Era tipo cera, pero después se lo puse y lo convertí a su surf de skater. Le cambié esto. Ustedes van a la parte difusión. Y... Acá... El... El default que tiene todo material... Es el Lambertian. Pero... Ustedes lo pueden poner como su surf de skater. Y ahí actuaría... Empezaría a actuar el shader... Como... Este... Lo que es... Este... Un material que trasluce. Y para piel y para otras cosas, ¿no? Ustedes ya saben... Tiran los materiales acá. Y... Los pueden tirar sobre este... Que sería el archivo. Que yo cargué el archivo FBX. Cuando ustedes lo cargan... ¿Ven? Eh... Les crea un árbol... Con todos los objetos que formaban el... Si exportan... Usen en todo lo posible FBX. Además... Es fantástico... Lo bien que agarra... Eh... Las animaciones, ¿eh? Eh... Aprovecha muy bien ahora... Marvosec Toolbar Tree... Eh... Eh... Todos los... Parámetros y potencial... Del... Del formato FBX, ¿eh? Y bueno... Y ahí... Como ven... Yo lo largué... Y es como que le indique... Que quiero que este material... Lo... Lo... Lo usen todos los objetos, ¿ah? Con Control Maceta... Deshacemos... Hay que esperar un poco... Porque la Maya está pesada... Como el demonio... Ja... Ja... Y mi máquina la tiene que masticar un poco... Ja... 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 Y bueno... Y acá viene el tema... Que puede ser que a algunos... Les esté fallando... ¿Qué sucede? Antes... Marmoset Toolbag 2... Tenía un... Shader que se llamaba... Skin Shader... Y era... Era... Tenía algunos... Este... Tenía unos... Sliders más... Que eran para... Eh... El tema de la... De la suavizada... Digamos... De las normales... Que hacían dar el aspecto celurio... Ahora, lo que tienen... Si ustedes miran... Es que tienen... El Scatter Depth... Que es el que controla... Es el efecto Waxiness... De la piel... Y... Y... El Translucency Depth... Y está todo en milímetros... ¿Ven? Es como que esta data... Es en milímetros... Y es en milímetros... Porque de esa manera... Es un control más preciso... Eh... Porque el nuevo Shader... El Subsurface Skate... Es más... Este... Además de... En la cantidad de Slider... Es más... Sencillo... También... De esa manera... Es más... Físicamente correcto... Porque no hay... Este... Translucencias tan tan grandes... En los cuerpos blandos... Generalmente... Sobre todo en los personajes... O criaturas... O en algunos otros objetos... Este... La luz... No viaja tan rápido... Por los cuerpos blandos... Eh... Entonces... Esto... Si ustedes... Eh... Vienen de la vieja época... Eh... Nos recuerda mucho al... SS Fast Skin... Eh... De Mental Ray... Que también era... Era por... Este... En milímetros... Había que tener... Más o menos una adivinanza... Porque en esa época... Los renderizamos por CPU... Eh... Más o menos... Haber... Basado en las medidas... De nuestro modelo... Cuánto era lo que queríamos... Que era de atravesar a la luz... Un poco... El cuerpo blando... Entonces... Si no les aparece nada... Por más que ustedes... Iben al máximo el Scatter D... Deberían fijarse en esta parte... Deberían ir a... Deberían ir a... Al inicio del árbol... A Assign... Y van a ver... Acá... Que acá tienen las medidas... Scale and Unit... En Importing... Si ustedes... Ven acá... Van a ver... Esta es la medida... Eh... En la que se importa... El... El archivo... Todos los objetos... Yo la tengo puesta en centímetros... ¿Por qué? Porque también... Coincide... Con la medida... Que yo tengo seteada en Mood... En Mood... Yo lo tengo seteado... Para que trabaje en centímetros... Y de esa manera... También exporte el archivo... En esa medida... Entonces... Conviene que coincida... No solo que coincida también... Lo que pasa es que... Si ustedes ponen centímetros... Las medidas van a ser en centímetros acá... Aunque acá muestra milímetros... Pero es como una conversión... Ahora les muestro que sucede... Es muy probable... Si bien... La aplicación que ustedes usen... Puede tener las medidas bien... Marmoset a veces... Usa... Muchas veces por defecto metros... ¿Me entienden? Y eso puede ser... Que es lo que no funciona... Ahora voy a mostrar la diferencia... Voy a poner los metros... Y observen como ya cambio... Generalmente la medida... La medida estándar... La medida estándar... Que tiene... Que tiene Marmoset Toolbag... Es metros... Por eso es que... Y acá... Tal vez... Les puede parecer que todavía funciona... La traslucencia... Pero no está funcionando... Lo que pasa es que tengo encendida... La iluminación global... La voy a apagar... ¿Ven? Ahora sí... No hay tanta posibilidad... De que nos engañe... La iluminación global... En el tema de... De ver la traslucencia... ¿Ven? No se nota traslucencia... Y ojo que noto que estos parámetros yo... Pero los números... Siguen siendo... O sea... Los sliders siguen estando... En la misma medida... Lo que sucede es que ha cambiado... La medida del objeto... ¿Ven? Entonces... Eh... Las distancias que está tratando de atravesar... Algunos son grandísimas... De un lado a otro... Entonces... Si vuelvo... A centímetros... Que es la medida que... Yo tenía seteada... Se vuelve a notar el efecto... Translucencia... Eh... Un pequeño repaso... El scatter depth... ¿Ven? Si ustedes lo tocan acá... Controla que tan suave y celuria es la superficie... ¿Ven? Digamos que es la capa más fina exterior... La que ustedes ven hacia afuera... La que sus ojos ven afuera... Cuando la luz pega... Se dispersa... Por eso acá esta sombra también ya no es tan definida... ¿Ven? Como si fuera una vela... Que la acera es... Translucida... Incluso fíjense cómo funciona... Cómo funciona este... Este shader... Que si ustedes lo analizan... Esto es un objeto separado... Yo lo he hecho como objeto separado... Para simplificarme la vida en el modelado... En la escultura... Y... Sin embargo cuando uno aumenta mucho el scatter... Llega a aparecer un objeto... De tanto que se suaviza... Llega a aparecer un objeto... Único... ¿No? Buenísimo... Eh... Bueno... La traslucencia... Ya saben... La traslucencia... Es... Y también les controla el color... Ojo... El color de la traslucencia... Porque ustedes pueden poner un color diferente a la traslucencia... Pueden tener un color verde... Porque puede ser un... Aunque es muy raro en este tipo... No se ve bien el verde... Pero pueden tener un... Digamos... Algún tipo de material especial... Con una traslucencia especial... Y ustedes la pueden setear del color que quieran... Esta traslucencia... Setea qué tan fuerte es el brillo de esa traslucencia... Pero esto es lo que controla también... Cuánto... Qué tan profundo... Puede ser traslucencia de... Cuántos milímetros logra... Viajar la luz en el objeto blando... ¿Ven? Miren como ahora ya voy subiendo... Y casi la atravesa... ¿Ah? El valor ahí es... Más acorde... Y el traslucencia y scatter... Es lo que... Es un... Efecto bastante más sutil... Fíjense que varía un poco... Sobre todo acá en las zonas finas... ¿Ah? Del modelo de la mejilla... Voy a hacer que enfoque... Ahí está... Porque tengo encendido todos los efectos... Para colmo... Es digamos... Cuando la luz... Entra en el cuerpo blando... Es como se dispersan direcciones diferentes... Digamos a la cámara... No es que atraviesa... No es que la luz... Atraviesa el objeto... Y sale en línea recta... Tranquilamente hacia nuestros ojos... O sea... No... Desde el punto de incidencia donde entró... No... Es que la luz... Generalmente los objetos blandos... Entra y se dispersan direcciones... Este... A través de... 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 De los tejidos... En direcciones diferentes... Es... Antes... En el skin shader... Era... Era un radius... Lo que controlaba eso... Ahora ya no... Ehm... Más o menos que era un radio probable... En el cual se podía... Dirigir la luz... Pero ahora se ha hecho más así... Y bueno... Los desarrolladores consideran que es más... Este... Más... Más físicamente correcto... Y referido a las medidas... Bueno... Ya que estábamos con eso... De que... ¿Por qué no me funciona? Eh... Miren... Volviendo al tema de las medidas... Por ejemplo... Yo tenía en centímetros... Y recién les puse en metros... Y no se veía nada... Fíjense lo que sucede... Si yo... Eh... Pongo milímetros... Una medida aún más chiquita... Miren... Miren lo que sucede... ¿Ven? Se va... A un montón... Todo lo que son... Las características de traslucencia... Y scattering... De... Del... Modelo... Por eso es que es muy importante... Setear bien... Este parámetro... De... Eh... La medida... Que coincida con nuestro objeto... O sea que nuestro objeto también tenga las medidas bien seteadas... Más o menos para lo que es... Porque también las luces... Todas las que tenemos acá... Marmoset ahora... Tienen digamos... Este... Sus... Parámetros de distancias... Este... ¿Cómo sería? La distancia... Es como el falloff de las luces de Max... Este... O cosas así... Cosas por el estilo... Eh... Salvo que acá... Bueno... Acá yo tengo luces de... Estas son... Este... Esta es ovni... Esta es direccional... En las direccionales... El distance... No... No... No afecta en nada... Porque la direccionales... La fuerza de la luz no decrece... Pero... Es importante tener el... Bien... Este... Bien seteado... Ese tema... El de... El de las medidas... Eh... No quiere decir que las medidas siempre tengan que ser los centímetros... Bueno... Ustedes usan las medidas que les queden cómodas... Porque por ejemplo... Los que hacen en vírumen en marmoset... Necesitan por ahí medidas más grandes... Y no le dan tanta importancia a esto... Al... 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 Subsurface... Skater... Shed... Pero... Eh... Es lo... Lo adecuado, ¿no? Tener las medidas bien... Así que espero que esto responda a las... Preguntas de los... Que se inician... Que por ahí llegan... Y bueno... Llegan entusiasmadísimo... Porque es un programa muy... Muy bonito... Marmoset... En cuanto a la calidad... Eh... Rápido... Muy interactivo... Y no ven este... No ven el efecto subsurface... Tienen que empezar a probarlo... Tienen que empezar a conocer... Y no lo ven... Y no lo ven... Y bueno... Puede ser eso... Eh... En el caso este... Del compañero Jaime J... Que fue el que me hizo la pregunta... Que por más que le ponía... Me decía que no lo veía... Así que... Deberías fijarte en eso Jaime... Deberías fijarte en la... Este... En el tema del... Eh... De las medidas... ¿No? Así que... Bueno... Espero... Es un video corto... Espero les haya gustado... Y espero que hayan... Disculpen... Eh... Tal vez si... Eh... Me explayé demasiado... En el tema de... De subsurface scattering... Espero les haya gustado el bicho... El bicho ya va a estar listo... No está todavía listo... Ya lo vamos a hacer... Bien bonito... Me falta un rato... Le quiero meter muchas más cosas... Y después muchos más detallitos... De hacerle las texturas... Este... Así que nos estaremos viendo en otro... En otro... En otro... En otro video... Si Dios quiere... Hasta luego... Y que lo pasen lindo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!